La Primavera La Primavera La Primavera La Primavera La Primavera Es la única constitución del mundo que tiene dentro de sus normas, dentro de sus artículos un castigo a quien utilizando métodos mágicos imprima, cambie o produzca la muerte viva de un ser humano. En otras palabras, más concretamente un zombi. Es la única religión del mundo, la única constitución del mundo legalmente que tiene esos ítems. Como parte de recordación histórica en Haití, papá Doc, François Duvalier, que fue un dictador, la cosa más tenaz, él logró llegar al poder a través de todo lo que era la magia conocida como magia negra y más por la descendencia africana. Y papá Doc hizo muchas cosas, atrapó muchas almas y llevó a Haití a una maldición que todavía existe, todavía perdura y aún subsiste en este lugar del mundo. Y mientras que no se hagan una cantidad de rituales para cambiar esas almas y esa energía que dejó François Duvalier, pues Haití seguirá en esa penumbra y en esa oscuridad tan violenta en la que se encuentra. Es la prueba real del poder de esa magia africana, como un país completo, una nación, está inmersa en los rituales que hizo François Duvalier, o también conocido como papá Doc. Vamos a hacer un poquito de recuentos, un poquito de historia, un poquito del porqué, cuál es la razón de esto. En África, todas las tribus africanas, desde la tribu Zulu y todas las demás tribus del pueblo de Nigeria, ellos dentro de su tradición antiquísima del inicio de la vida del hombre sobre la naturaleza, encontraron una respuesta mágica a todo lo que ocurre, a los ciclos de la mutación, a los ciclos del cambio, a la ley de la atracción de lo semejante, cuando los chicos salían a cazar un león para convertirse en hombres y deberían consumir el corazón del león, así fresco, para obtener el poder del león y convertirse en un gran guerrero. Allí nació lo que a usted le gusta, a mí me encanta y a todo el mundo, o a la gran mayoría nos fascina, nació la salsa, la música agradable de la salsa. Tomando en cuenta que sus exponentes como tal, empezó con Celia Cruz en la época en que el jazz en Estados Unidos era un elemento muy importante y empezó la mezcla entre el jazz y la música cubana que se encontraba en Cuba. Así comenzó a nacer lo que hoy conocemos como la salsa. El jazz fue agregando los elementos de la salsa que son primarios de África, entre ellos tenemos los timbales y el bongó, que son básicamente los que dan el ritmo. Tomemos en cuenta que tanto los timbales como el bongó, que han venido evolucionando desde el inicio, fueron un obsequio del dios negrito Lodumare a su hijo Orutmila, con el cual se inicia todo lo que es la historia de la religión yoruba del pueblo yoruba, la religión lukumí. Se nombra lukumí porque es el dialecto yoruba, el dialecto lukumí, y es la religión lukumí, posteriormente conocida como santería, ya hoy para ese punto. El dios negrito Lodumare queda ciego y su hijo Orutmila le lleva la grasa de pescado para quitarle su ceguera, el igual que pasa en las versiones de la Biblia. Entonces Olodumare recobra la vista y le dice a Orutmila, te voy a entregar aquello que le dará la mayor felicidad al alma. Lo primero que le entrega es un tronco hueco y dos palos, que es el famoso tambor que nosotros conocemos tradicionalmente, el sonido de la selva, los tambores de la selva, es un tronco hueco. A los lados tiene dos cueros y se golpea el tronco, produciendo lo que hoy conocemos como timbales. Y fuera de eso le entrega algo que dice que es lo mayor elemento que le dará felicidad al corazón. Y le entrega dos tambores, uno pequeñito y uno más grande, unidos entre sí. Y también están cubiertos por cueros. Y él le dice, este es el ritmo de tu corazón. Cuando lo toques, déjate llevar por él y moverás la felicidad de tu alma y serás feliz para siempre. Y es cuando el Dios Negrito Lodumare pronuncia, dándole gracias a Orutmila, le dice a Che, hijo mío. La palabra Che, que ustedes han escuchado en muchos temas musicales, significa que todo el universo comulgue para bendecirte. Eso significa la palabra Che. Che, como decía Celina Rautilio, Che para mis oyentes, Che para todo el mundo, que el universo comulgue para bendecirte. Entonces el Dios Negrito Lodumare le entrega a Orutmila, el tambor, que es el timbal que hoy conocemos, y le entrega a los bongó. Los bongó hoy científicamente lo han analizado, lo han analizado por científicos, por gente seria. La cadencia del ritmo del bongó produce un estado de conciencia frenético y con ingreso a un éxtasis total. El bongó pequeñito representa el golpe del ritmo cardíaco en los ventrículos y el ritmo grande, los aurículas cardíacas. Cuando usted escucha un bongó, ese sonido hace que su corazón comience a trabajar al ritmo del bongó. Por eso es que la gente que baila, por ejemplo, mambo o que baila determinadas de estos temas de danzas africanas entra en un estado de trance tan supremamente fuerte por el sonido y la cadencia. Los psicólogos en Estados Unidos y muchos analistas descubrieron que, por ejemplo, el ruido de las ametralladoras en la Segunda Guerra Mundial generaba un problema en la mente de los soldados. ¿Ustedes recuerdan una vez que estaban vendiendo dos esferas de pasta unidas a una argollita con la que uno hacía golpetear? ¿Y ese golpeteo como que lo alteraba a uno? Exactamente igual. El sonido del bongó y el ritmo del bongó por el intérprete del bongó, eso no es tan fácil. He querido aprender a tocar bongó toda la vida. Ese sonido rítmico va desde un estado muy alterado de conciencia hasta un sonido muy suave de relajación que se pierde como el sonido del viento. Estos dos elementos importantísimos de la religión lukumí, los timbales y los bongó, fueron traídos en la época más trágica de la humanidad, en el lunar más grande de la historia humana, que es la religión y la esclavitud. La esclavitud fue patrocinada por la Iglesia y fue patrocinada de una forma inclemente tomando al afrodescendiente como un ser menos humano. Y los blancos llegaron a África y sacaron a todo el mundo, a niños, a niñas, a ancianos, a jóvenes y armados hasta los dientes los encadenaban y los llevaban a los barcos para traerlos de esclavos a Latinoamérica y a otros lugares del mundo. Fue una época de desgracia gracias a la religión, gracias a la Iglesia, que patrocinaba este tipo de cosas. En Colombia tuvimos la desventura de tener esclavitud. Y en Colombia, un cura que se conmovió de los afrodescendientes un día dijo hagamos una cosa, salvemos a los afrodescendientes y pueden condenar a los indios que no son hijos de Dios. ¿Quién fue ese cura? San Pedro Claver que por un lado salvó a los negros con respeto pero condenó a los indígenas a la muerte. Igual las dos cosas eran terribles. Cuando el africano es sacado, extraído de una forma tan grotesca de su tierra y llevado a la esclavitud, él trae en sus raíces africanas la magia de África, la magia de la naturaleza. Una magia paralela a la Wicca, a la vieja religión en el norte de Europa, pero más arraigada en el poder cíclico de los elementos en las fuertes, en las muy, muy, muy fuertes estaciones de África. Porque en África las estaciones son violentísimas, los veranos son exageradamente intensos, los inviernos son dramáticos, los otoños, las primaveras, y allá el africano tiene que vivir en su más grande poder de supervivencia. La forma como ellos en la tradición africana y estamos hablando desde el inicio de la humanidad, lograban mantener esa fuerza mental para sostenerse en ello era a través de sus orichas. Tanto los orichas femeninos como Oya, Ogún, Yemayá, como los orichas masculinos, Changó, Lodumare, Orumila, Leleguá, todos estos orichas que conforman toda esa fuerza religiosa del pueblo yorúa y una cantidad de rituales impresionantes que se hacen con la misma naturaleza y que posteriormente las mismas descendientes de las africanas comenzaron a contarle al amo o a los blancos, amo no tanto, a los blancos, cuando trabajaban en sus casas, cómo se producía esos rituales de lo que es la magia africana. Cuando estaban los esclavos y los famosos evangelizadores, tengo muchas cosas en contra de los evangelizadores por su actitud tan sesgada de imponer a un Dios de mentiras. Entonces, todos estos evangelizadores a través de la guerra, de la fuerza, de la violencia, del látigo, obligaban a todos los esclavos a creer en Dios, el Dios de la religión blanca. Ese Dios bonito, mono, de ojos azules, estilo ariano, ario, como lo pregonaban en Alemania. Ese Dios macho, inquisitivo, celoso, grosero, castigador, en fin. Entonces, le obligaban al esclavo a que se convirtiera esa religión y si no lo hacían, lo mataban. O cogían a las mujeres y las violaban de una forma eso la iglesia no lo habla hoy en día, ni nadie juzga a la iglesia y todo el mundo se ha quedado callado ante uno de los peores delitos de lesa humanidad como fue la esclavitud. Algún día, y sé que algún día sí sucederá, se pensó que iba a ocurrir con el presidente Barack Obama en Estados Unidos pero no lo hizo, faltándole y fallándole a todos los afrodescendientes. Llegará un presidente, llegará alguien que demande a la iglesia y que demande a muchos países por delitos de lesa humanidad en el homicidio bárbaro de las matanzas sin sentido de muchísimos esclavos. Y va a llegar ese día, téngalo por seguro. Entonces sucede que el negrito, el esclavo, la negra con dolor que tenía que ser humillada, ofendida, ofuscada por el blanco, por la blanca, mujeres que ofendían, mujeres que humillaban, mujeres que sometían a la otra mujer. Les impusieron que tenían que creer en la religión católica y cuando ellos no querían eso para no renunciar ni a su nombre ni a renunciar a sus dioses ni a sus orichas, los mataban, los violaban, les hacían todo lo que querían porque usted compraba ese ser por unas monedas y podía hacer con él lo que quisiera. Ante los ojos de la iglesia, porque la iglesia era la que mandaba. Si yo tenía una niña de 14 años, de 10 años, de 8 años que la había comprado como mi esclava, es mi esclava y si yo la quería violar cuantas veces quisiera, ultrajarla como quisiera, matarla como yo quisiera, era mi esclava y podía hacer con ella lo que quisiera. Esa era la ley. Terrible, ¿no? Entonces ellos para evitar ser destruidos comenzaron a cambiar las imágenes de sus orichas por los santos de la religión católica. Santa Bárbara, San Lázaro, la Virgencita del Cobre y así sucesivamente. En ese sincretismo misterioso de disfrazar a los orichas con los santos de la religión católica nace la santería. Es un sincretismo. Y esta santería se mantiene viva durante muchos años. De hecho, hoy en día conozco muchos santeros o conozco personas que se hacen llamar santeros que trabajan es con los santos, que le prendan velas a los santos y que le prendan velas y los santos y las oraciones de los santos. Pues eso es una una pseudo religión que nace del sincretismo entre la religión lucomí del pueblo yoruba y la religión católica. Cuando en los grandes países del mundo se libera la imposición de la religión que está a punto de entrar en el peor de los caos de la historia de la humanidad, la religión católica está a punto de acabarse por todos los desmanes que hay en la iglesia, por toda la cantidad de corrupción y de delitos que hay en la iglesia, por toda esa cantidad de cosas que han salido a la luz pública, de orgías aberrantes de los mismos curas, de la violación sistemática de pedofilia, de pederastía, de robo de la fe, del robo del dinero. Bueno, la iglesia tiene en este momento un estigma muy grande. Cuando hay esa libertad de pensamiento y de creencia, unas personas dedicadas a la investigación del mundo del pueblo yoruba, de la religión lucomía, aquellos que profesamos la igualdad de los seres humanos sin que haya un distingo por el color de la piel, tomando en cuenta que los primeros humanos son los africanos, descendientes de extraterrestres, los blancos, nosotros, los de piel blanca, somos híbridos, que nos hemos sido, digamos, somos más frágiles que la raza autóctona de la tierra, de los dueños de la tierra. Se creó el racismo gracias a la misma religión. ¿Por qué la misma religión? Porque la religión impuso un dios blanco y la religión colocó dos cosas en extremos contrarios, blanco, bueno, negro, malo. Fue la religión la que inició el machismo con un dios macho. Ese dios ni siquiera se llama Afrodita, que hubiese sido lo ideal, un dios andrógino, mitad femenino, mitad masculino. No, pero la iglesia creó, fue un dios macho para que domine el mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver ese dios creador como un macho, como que empieza a comprender por qué existe el machismo y por qué nace el racismo. Porque la misma iglesia promovió ese tipo de cosas. Y la misma iglesia es la culpable de los feminicidios que existen en este momento en el mundo. Toda mujer que muera hoy en día por cualquier evento de la forma violenta por su pareja, la culpa es de la Biblia y de la religión católica. Es la Biblia y es la religión católica la que manda y dice textualmente, abro comillas, en el Deuteronomio, en el Éxodo, en el Levítico, si un hombre tiene una mujer a la que no ha hallado virgen, la llevará a su casa y le dirá a sus padres, me han engañado porque esta mujer no es virgen, sus padres la sacarán de la casa, la llevarán afuera del pueblo, la enterrarán hasta la cintura y desnuda de los senos para arriba la matarán a piedra. Palabras textuales de la Biblia. Si usted no le gusta la mujer que tiene, mátela. Dios, ese Dios macho, ese Dios de la Biblia, mandaba matar a las mujeres como mandó a matar a Jezabel, como mandó a matar a las mujeres a las que debían cortarles el vientre cuando estaban en un embarazo como una muestra del poder de Dios. Es un salvajismo total. La gente que no ha leído la Biblia pelea conmigo porque simplemente, oiga, lo que usted está diciendo es una herejía, es un invento, eso es mentira. No, eso está en la Biblia. Lea la Biblia, lea Deuteronomio, lea el Levítico, lea el Éxodo, pero léalo. No lo que le cuente el otro que quiera interpretar eso de una forma diferente y se va a llevar a una sorpresa. Si usted mira la Biblia va a encontrar que la gran mayoría de matanzas de las mujeres fueron ordenadas por Dios. Dios era el que patrocinó el feminicidio total como el infanticidio, cuando le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac para inmolarlo, para ofrendarlo a Dios. O sea, eso es muy tenaz cuando uno se pone a leer todo esto y se saca y se da cuenta de donde nacen las raíces es muy tenaz. La Biblia ha sido un libro que ha generado unos conflictos, por eso se me hizo muy extraño que el presidente de la República dijera que un buen gobernante es aquel que actúa con base en la Biblia. Ese señor, por lo visto, con todo respeto, señor presidente, usted nunca ha leído la Biblia. El que lee la Biblia o termina loco se vuelve un salvaje. No es que hay unas cosas supremamente aberrantes de amor, nada. Bueno, en fin. Cuando esto se presenta hoy con la libertad de cultos, la libertad de creencias y la libertad de expresión, yo no me voy a pelear por mis palabras, por favor, ya le he colocado muchísimos temas. si quiere saber más de todo lo de la Biblia, lea ese viaje al Apocalipsis. Y no le digo eso, no le digo que lea otro libro, lea la Biblia. Simplemente tomes el tiempo de sentarse a leerla y se va a sacar sus conclusiones. Lea primero Deuteronomio, Éxodo, Levítico, léase las leyes de Moisés, léase las leyes de Dios, léase las venganzas y los actos barbáricos de Josué en la persecución y en la forma como impuso el nombre de Dios. Después, léase uno de Reyes, dos de Reyes. Si quiere, para completar la humillación de Dios, lea hacer primero once, catorce, dieciséis de Ezequiel. Bueno, es que me he leído la Biblia de la primera letra a la última como unas cinco veces. Por eso digo lo que digo. Léasela. En fin. Entonces, cuando empieza la libertad de cultos, muchos santeros, a quien estimo muchísimo, se quedaron con el sincretismo entre la religión y la santería. Y van a, y crean sus templos con base en la santería y ponen cuadros y ponen las imágenes de los santos. No, eso no debe existir así. La verdadera religión lukumí podemos tenerla hoy en toda su pureza. Podemos recuperar el valor de los orishas. Quitemos los santos de la religión católica y dejemos el poder de los orishas. Changó, que es el protector de las mujeres con los rituales que se hacen en la casa con el arroz, con el coco, con el ron y el tabaco. El elegua, que es el hacedor de caminos. Oya, que es la dueña de la venganza y es la cementera, que vive en los cementerios y trabaja con los muertos. Ochún, la diosa de los cauces, de las quebradas, de los ríos y la madre Yemayá, la madrecita del mar, dueña de la creación y del poder. Y tenemos a Orunila y tenemos todos los orishas que forman parte de esa corte mágica de la selva. Pero ellos son representación de lo que usted tiene en la cocina. Porque los orishas nacen de los elementos de la misma naturaleza. Y cuando a mucha gente que es muy sensible y que está en su estado de éxtasis a través del bongó y los tambores, la monta al santo, los santos hablan. Montarle al santo es cuando un espíritu posee a un bailador, a alguien que está en trance. Mire, los africanos duraban haciendo danzas de ocho y diez días sin parar. Diez días con el sonido de los bongó y los tambores, de todo lo que ellos hacían, de las lanzas, en un estado frenético, cuando estaban mambiando y cuando estaban ingiriendo otros productos de la naturaleza, eran diez días y los montaba el santo. Y es cuando entran en un estado de éxtasis profundo y hablan una cantidad de cosas en el lenguaje yoruba que muy poca gente entiende. Entonces, mucha gente no conoce sobre la real santería. Tomamos el nombre de santería como es el común denominador de lo que reconocemos como la religión africana del pueblo yoruba que han sido tan perseguidos, tan condenados y tan supremamente limitados en muchas cosas. La humanidad tiene una deuda total con el pueblo yoruba. Volvemos a la santería, volvemos a la religión lukumí, volvemos al mundo de los orishas, a ese poder del ekeke que son los collares mágicos, a los padrinos, a todo esto del tablero de lifa, las boquitas que hablan, los caracoles que cantan, a lo que podemos hacer en la casa con el plato de arroz cuando le hacemos un ritual a Changó. Entonces voy a invitar a los oyentes a partir del próximo miércoles a que abran un poquito la mente a esta cultura tan supremamente rica de la cultura africana y a una cantidad de rituales donde están los amarres, los desamarres, donde están los atados, donde están los fetiches de vudú, donde están todas estas energías de lo que se puede hacer en la cena de la casa para que nunca falte la comida, del poder del maestro de las mujeres para los cultivos y todo esto que forma ese sincretismo increíble de esa magia de la religión lukumí en África. De ahí nacen muchas cosas como el azabache que utilizamos para los niños pequeños, de allí nacen las trenzas que se le hacen a las niñas para protegerlas del mal de ojo, de allí nacen también las chaquiras que hoy conocemos que son utilizadas por las mujeres para protegerse o para contar diez deseos que es su sentido original, ¿no? Mucha gente va a la costa y se manda a hacer chaquiras que son esas trencitas pequeñas decoradas con unas pepitas para verse bonitas, pero el origen de eso es para curar enfermedades y para colocar un deseo y hacer unos rezos en el idioma yoruba. Entonces la madrina lo que cogía era el pelo de la niña y empezaba a entretejerlo en trenzas muy menudas, muy pequeñas, mientras que pronunciaba una serie de palabras, lloraciones y conjuros del pueblo yoruba. Y así le hacía todas las trenzas a la niña para evitar que fuera presa del mohán o fuera presa del dios de las aguas o el dios de la tierra o el dios del aire o del viento para que consiguiera un buen marido que la amara y la protegiera y fuera fértil y tuviera muchos crías y hijos y que las cabras que ordeñara no se secaran y dieran mucha leche. Todas esas son oraciones del pueblo yoruba que algunas se han rescatado por la tradición otras se han perdido. Pero eso lo vamos a empezar a hacer a partir de la semana entrante cuando ya llega la primavera el pueblo yoruba y los orichas en la época invernal se duermen. Bien, más o menos es la idea del tema del programa de lo que viene en camino. Podemos hacer muchas cosas en la cocina con los rituales de la religión lukumí. De igual forma pues estamos reuniendo a los padrinos de Wicca, Miami. Empezamos el próximo lunes hasta el miércoles a las 11 de la noche. Es un grupo de personal muy pequeñita que quieran ingresar y ser los padrinos de Wicca, Miami. Eso les va a quedar para el resto de la vida. Porque es que padrinos no se pueden cambiar. Wicca, Miami nace el 21 en el otoño y vamos a tener los nombres de esas personas que van a estar ahí eternizados los padrinos de Wicca. ¿Usted quiere ser un padrino de Wicca, Miami? Bien, ingrese a la página www.wicastore.com son los padrinos y fuera de eso van a tener una piedra talismán muy especial que vamos a entregarles por ser los padrinos. Bien, mañana invitación a todo el mundo 9.30 de la mañana la hora de las brujas. Mañana por la mañana jueves, fin de semana. Invitación a toda la gente mañana a toda la sed de Wicca el ritual del hada el libro la magia de las brujas el aceite de las brujas invitación para toda la gente linda mañana a todas las sedes de Wicca el baúl de las hadas se los recomiendo a partir de las 9 de la mañana. Junior Michael Franci están un tris ocupaditos ya están dejando todo perfecto en la ciudad de Miami con muchísima gente ya trabajando muchas gracias a todos ya el viernes todo estará funcionando y el próximo 21 de marzo como lo dice la ley de la naturaleza en pleno equinoccio de otoño cuando todo emerge crece y resucita nace Wicca Miami así que les envío un abrazo mañana estaremos desde la ciudad de Girardot y bueno por ahora unos dulces sueños una feliz noche invitación para que usted sea feliz viva intensamente descubra que la felicidad es el elemento más fuerte que mueve el mundo junto con el amor dulces sueños feliz noche nos vemos chao que Gracias por ver el video.